¡Hola a todos! Hoy tendremos una receta muy rica, muy deliciosa, muy dulce. Es una tarta tres leches con galletas y crema o cookies and cream. Es una tarta que está cubierta con una cobertura de chocolate que hasta la base se la podrán comer. No me entretengo más y vamos a los ingredientes. Como vemos aquí, para formar las tres leches, la leche condensada, leche de nata para montar o crema de leche y leche evaporada. Para la cobertura utilizaremos este molde que es de silicona porque nos hará mucho más flexible poder sacar el molde. Y lo haremos de la cobertura de chocolate blanco. Y tendremos un bizcocho que ya le hemos hecho, que ya les daré el enlace para hacer el bizcocho de naranja, que ya lo tenemos hecho. Los cookies que vamos a utilizar son las galletas rellenas de Oreo. Y para la nata, que es la crema chantilly, tenemos también más nata para montar. Echaremos leche en polvo, que utilizaré estos para hacer el café, porque son 10 gramos. Pues con eso ya me vale. Y azúcar en polvo y vainilla, que lo tenemos aquí. Lo voy a poner un poco de sabor con un poquito de café. Le pueden dejarlo así o también echarle un poquito de licor de naranja, licor de café, para que tenga un poco de sabor. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer será la base. Que como ya le he dicho, haré con este molde de silicona. Y echaremos cobertura de chocolate que le he derretido en el microondas. Cada 30 segundos se va moviendo para empezar a derretir. ¿Ve? Es cobertura. No chocolate porque el chocolate mayormente hay que temperarlo. Y esto no, esto es cobertura. Pues empezamos, vamos echando, porque quiero formar una base. Vamos bañando para formar la base. Si se enfría de nuevo, lo metéis de nuevo al microondas y va formando. Yo le haré tres capitas para que esté un poco más firme la base y no se parta, ¿vale? Vamos haciéndolo. Cuando tengáis la primera capa, lo pondremos en la nevera para que se enfríe y empezamos con la segunda. Ya hemos hecho la segunda capa. Aunque ustedes lo vean aquí así todo, que tiene una impresión fea. No se preocupen porque esto es dentro. Lo que nos importa es mayormente la cobertura de fuera. Ahora esta es la última capa que le he dado y ahora lo meto a la nevera y ya esperamos. Ahora haremos unos adornitos con la leche, con el chocolate blanco que nos ha quedado. Haremos unas, en un papel de lenteca, pondremos una cucharada en cada lado. Es una decoración muy simple, pero muy bonita. Con una brochita, a seis, así, para abajo, como si estuvieran peinando. Para abajo. Y lo dejaremos enfriarse. Echaremos primero, para formar las tres leches, la nata para montar, que es la crema de leche. Echaremos la leche evaporada. También otros 200 gramos. 200 gramos de crema de leche, 200 gramos de leche evaporada o 200 mililitros. La crema condensada o leche condensada. Lo pueden saborizar con, como lo he dicho, con café, con licor de café, licor de naranja. Yo le echaré un café. No sé, porque me gusta mucho. Pero ustedes con el, o simplemente dejarlo así solo, sin que le echen ningún saborizante. Solamente con las tres leches. Este es un bizcocho o una tarta de tres leches, a mi manera. Porque mayormente es diferente. Pero yo estoy probando. Y me gustó la forma de cómo lo hice. Y por eso es que se lo estoy haciendo ahora a ustedes. Lo probé. Me gustó la forma, todo lo que le puse. Hice una variación. Hice una cucharita de café. Y lo mezclaremos. Esto mayormente se hace, se calienta. Pero como lo vamos a hacer con una base del chocolate blanco, pues no. Porque si no lo derretiríamos el chocolate. Por ese motivo lo vamos a echar frío. Estas tres leches las echaremos frío al bizcochuelo. Que como he dicho, le dejaré el link abajito. Para que ustedes puedan ir y hacer el bizcochuelo de naranja. Que ya lo he hecho en su momento. Simplemente formaremos la tarta de tres leches con cookie and cream. Que es con galletas de Oreo. La variación, como le he dicho, es porque le he hecho café. O licor de café. Pero mayormente como lo comerán críos, pues no le he hecho licor de café. Pero si ustedes quieren echar licor de café o licor de naranja. Pues lo pueden echar. Ahora haremos la crema chantilly. Lo tenemos todo apartado tanto las tres leches que hemos hecho. La crema lo tenemos en la nevera. Tenemos también en la cobertura de la base también en la nevera. Y haremos la crema, la nata chantilly. O chantilly para hacer el decorado. Y tenerlo todo listo simplemente para montar la tarta. Echamos la nata para montar. La única variación de la chantilly será que le pondremos leche en polvo. Es nata, azúcar en polvo, unas gotitas de vainilla y la leche en polvo. Echaremos la nata. Y la batiremos. Vamos a echar la azúcar. Como siempre digo, tenéis en la cajita de descripción las cantidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos la nata montada. Verán con textura que tiene. La textura que tiene. Pues así tiene que estar. Ahora la ponemos en la nevera y sacaremos todo para empezar a montarla. Ya la tenemos fría completamente, el chocolate. Y ahora lo sacaremos del molde. Por eso le digo que tiene que ser un molde de silicona porque es muy práctico para desmoldarlo. Y eso mayormente es muy fácil de conseguirlo. En Amazon también lo pueden conseguir, comprar. Y lo haremos quitándolo poco a poco. Vamos quitando poco a poco. ¿Ves? ¿Ves cómo es muy fácil de quitarlo con el molde de silicona? Y ya tenemos. Miren lo bonito que ha salido. ¿Ven? Aunque aquí está feo, pero bueno. A nosotros nos interesa la parte de atrás. Y a empezar a montar. Pondremos el bizcocho primero aquí. Metiéndolo bien. Y empaparemos con lo de las tres leches. Empaparemos bien el bizcochito. Empaparemos que esté bien empapado. Echaremos la nata, la crema chantilly. Una partecica. Es diferente esta tarta de tres leches. Simplemente pues. Porque mayormente la tarta de tres leches es un bizcochuelo. Bañado simplemente con la. Con la. La infusión de las tres leches. Ahora echaremos. Las galletitas. Y pondremos el bizcocho encima. El otro. Vamos a cortar un poquillo. Pondremos el otro trozo. También que se meta bien, bien, bien. Dentro de. Del moldecillo. Que hemos hecho de chocolate. De la cobertura de chocolate blanco. Y. Lo bañaremos de nuevo. Pues. Ya ves. Vamos a cortar un poco. Vamos. Vamos. ¡Vamos! Lo único bueno que tiene Pues lo pueden ustedes comer A base de cuchara Y después comerse la cobertura que tiene Con cuchara van comiendo Por eso que tiene que estar bien empapadito De las tres leches Por motivo de esto Porque es muy esponjoso Al ser muy esponjoso Pues eso es lo que pasa Pero ustedes van comiendo con cuchara Y después se come la cobertura La base del bizcocho Vamos a terminar Y ahora lo decoraremos Con la chantilly Vamos a terminar con cuchara Vamos a terminar con cuchara Gracias. Gracias. Tenemos un poco de, de chocolate, de galleta molida. Aquí está muy sabroso. Pues no, no, no saben cómo está por dentro. Pondremos, pondremos una galletita para ese momento. Pondremos los que, los chocolaticos que hicimos. Y la galletita. Y la galletita. Y lo tenéis listo. Aquí está riquísimo. Ahora la pondremos en la nevera. Y a disfrutarlo. Pues aquí lo tenemos. Nuestra tarta de tres leches con cookie and cream. Es una, un bizcochuelo de naranja. Porque no, lo iba a hacer de vainilla. Pero mayormente, pues me gusta también la naranja, ese contraste que tiene con el chocolate negro. Y los adornicos estos que les he enseñado cómo hacerlo, la base de chocolate blanco, el bizcocho, nata, chocolatito de galleta Oreo. Encima, van decorado con la nata o con la crema chantilly y con pepitas de chocolate o ralladura del mismo chocolate. Ahora lo pondremos en la nevera. Y a disfrutarlo con una tacita de café. Comerlo con cuchara. Y tenemos la delicia encima de comernos la base. Pues bueno, como digo yo, si te ha gustado el vídeo, regálame con un like. Si aún no te has suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? Nos vemos en el próximo vídeo. Dios os bendiga. Besitos a mis suscriptores. Y nos vemos. Hasta luego. Pasadena.